El Tabasco que perdemos En el siglo XIX, la Villa San Juan Bautista poseía las lagunas Santo Domingo, Mayito, El Negro, La Pólvora, El Jícaro y El Macayal. La deforestación se daba a mínima escala. Del siglo XVII al XX, las continuas inundaciones se controlaban con rompidos o diques que modificaron el curso de las redes de los ríos Mezcalapa, Mezcalapa Viejo y Samaria Carrizal-Grijalva. Las carreteras y drenes modificaron los humedales y su biodiversidad. La construcción de las presas interrumpió la descarga del río Mezcalapa al Golfo de México. Entre los años 50 y 60, la expansión urbana en la que destaca Villahermosa influyó en la deforestación de 85.450 hectáreas de selvas y se puso fin a humedales conectados al río Grijalva. Los programas de desarrollo agropecuario deforestaron más del 90% de la vegetación original de Tabasco. En la década de los 70, el boom petrolero generó deterioro ambiental y contaminación, alteró el suelo y los cuerpos de agua. A partir de 1972, Villahermosa empezó a sobrepasar el límite del río Grijalva y se siguieron rellenando lagunas y pantanos para la construcción de zonas habitacionales y centros comerciales. Estas zonas de riesgo, en consecuencia, sufrieron grandes inundaciones en 1999, 2007, 2008 y 2020. Por todo esto, en los años 80, Villahermosa se convirtió en una isla de calor que a la fecha afecta la salud de la población. Las proyecciones futuras muestran que el crecimiento urbano en las dos próximas décadas extinguirá los últimos ecosistemas conservados y las inundaciones podrían ser más catastróficas. Es necesario restringir la expansión urbana en las zonas de reserva territorial, ya que ninguna medida de contención será suficiente para el control de inundaciones. Se necesita una planeación ambiental que promueva leyes que regulen y restringan la anarquía de obras de infraestructura inmobiliaria y el crecimiento urbano en zonas con características de reserva natural. El deterioro ambiental en Villahermosa puede aminorarse con ordenamiento territorial, programas de regulación urbana que respeten el marco normativo y promuevan la conservación de áreas naturales protegidas. Estamos a tiempo. No dejemos para mañana lo que debemos de hacer hoy.